Hey yo Coco, chequeate esto, la pandilla rajando, DJ Gordy el desordenado, papá what's up Ha pasado el tiempo, y yo aquí cambiando, muchos me quieren ver muerto, pero yo sigo viviendo y coleando Ha pasado el tiempo, y yo aquí cambiando, muchos me quieren ver muerto, pero yo sigo viviendo y coleando ¿Para qué carajo necesito? Un chaleco a preverbala, si yo no muero, yo soy como la hierba mala Travieso siempre buscando el progreso, y en la calle va nadie le debe un peso Lo mío es primero, no segundo ni tercero, y me dejo ver solo cuando quiero Muchos frontean pero andan con Perse, porque sin su corillo no saben valerse Hago lo mío como quiera y cuando quiera, de mí no necesito estar acompañado No le tengo miedo a nadie, que si le echo daño a alguien de seguro, es porque se lo han buscado En honor a la verdad, no me gusta hablar de más, pero sé que batalla en los titubeos Lo pasado ya pasó, y ahora digo yo mis enemigos, donde es que no los veo Ha pasado el tiempo, y yo aquí cambiando, muchos me quieren ver muerto, pero yo sigo viviendo y coleando Y es que yo sigo viviendo y coleando, y es que yo sigo viviendo y fumando Y es que yo ando viviendo y fumando, y es que yo sigo viviendo y fumando Y es que yo ando viviendo y fumando Muchos se han volcado con su propia soga, por creerse que se la sabían todas Criaron fama y se durmieron, le pasé por el agua y ni la sombra me vieron El que tenga el que se cure, pero esto no es el más que haga, esto es el más que dure En este ambiente corre mucho nombre, muchos adultos, pero pocos hombres La mayoría me han sacado un par de temis, con la boca se han crecido bien cabrón Han salido bien ranqueados, rápido se han apagado, pero no es darle el paro, voy de Galajón Yo sé que un par de alicatones los mandaron a matarme, pero hicieron que el asunto se complique La cosa se puso fea, vi lo que tú me deseas, que el rey de reyes te lo multiplique Ha pasado el tiempo, y yo aquí cambiando Muchos me quieren ver muerto, pero yo sigo viviendo y coleando Y que yo sigo volviendo y fumando Es que yo ando Es que yo ando Eddie D con bling bling music Hey yo, cocotazo, la pandilla abusando DJ Gorg es desordenado Los enemigos que aguantan presión Bling bling